Definiciones institucionalizadas de la felicidad Mucho antes de que llegara bajo el famoso enclave de Bodhgaya, Siddhartha permaneció sentado seis años bajo otro árbol, alimentándose de unos pocos granos de arroz y unas pocas gotas de agua al día, sin lavarse ni cortarse las uñas, y acabó convirtiéndose en un ejemplo para sus colegas, otros buscadores espirituales como él con los que solía practicar. Había conseguido tal grado de control que jamás se vio sobresaltado por los gritos y las cosquillas que le hacían con brisnas de hierba en las orejas los niños que pastoreaban las vacas en las inmediaciones. Pero tras muchos años de austeridades, un buen día se dijo, esto no está bien. Este es un camino tan extremo y engañoso como las cortesanas, los jardines llenos de pavos reales y las cucharas engastadas con joyas. Entonces decidió abandonar el ascetismo y bañarse en el cercano río Nairanyana, actualmente conocido como Palgu. Y para consternación de sus compañeros de búsqueda, aceptó el cuenco de leche fresca que le ofrecía a una joven llamada Suhata. Fue entonces cuando dice la tradición, cuando sus amigos considerándole un mal ejemplo y un impedimento para su práctica, se alejaron de él. Es comprensible que los ascetas abandonaran a Siddhartha por romper sus votos. A fin de cuentas, la humanidad siempre ha tratado de encontrar la felicidad, no solo material, sino también espiritualmente. No en vano, la mayor parte de la historia universal gira en torno a la religión y las personas se reúnen en torno a sus caminos y a sus códigos de conducta, amando al prójimo, practicando la generosidad, la regla de oro, la meditación, el ayuno y realizando tales o cuales sacrificios. Pero esos principios llegan a ser tan extremos que acaban convirtiéndose en un dogma que disminuye la autoestima y aumenta la sensación de culpabilidad. No es de extrañar que los devotos miren por encima del hombro a los practicantes de otras religiones y se muestren intolerantes, sin mostrar empacho alguno en emplear sus creencias para justificar el genocidio cultural y hasta físico. Son muchos y muy difundidos lamentablemente los ejemplos de esta modalidad destructiva de devoción. Para escapar del sufrimiento y alcanzar la felicidad, los seres humanos no solo confían en la religión organizada, sino también en la sabiduría convencional y hasta en los eslóganes políticos. En cierta ocasión, Theodore Roosevelt dijo, Si tuviera que elegir entre la rectitud y la paz, elegiría la rectitud. Pero, ¿a qué rectitud estaba refiriéndose? ¿Qué interpretación es la que supuestamente debemos seguir? El extremismo consiste simplemente en elegir una forma de rectitud, a excepción de todas las demás. La sabiduría de Confucio que insiste en la necesidad, por ejemplo, de respetar y obedecer a los mayores y de no revelar los defectos y las miserias de nuestra familia y de nuestra nación, suele resultar muy beneficiosa. Se trata de una sabiduría muy pragmática y en ocasiones muy útil para moverse en el mundo, aunque en ciertas ocasiones tenga consecuencias sumamente negativas, como la censura y la represión de las visiones contrapuestas. Por ejemplo, la obsesión por guardar las apariencias y obedecer a los ancianos ha alentado durante siglos la mentira y el engaño a nuestros vecinos y a otras naciones. No resulta sorprendente, por tanto, que la hipocresía haya arraigado tan profundamente en países asiáticos como China y Singapur. Los líderes de muchos países condenan el feudalismo y la monarquía y presumen de adoptar la democracia y el comunismo, pero esos mismos líderes, cuyas fechorías son guardadas celosamente en secreto por súbditos que le reverencian, se aferran a su poltrona hasta su último aliento, o hasta que lo ocupa el heredero, que hayan cuidadosamente designado. Son muy pocas las cosas que, en este sentido, han cambiado desde el antiguo sistema feudal. La ley y la justicia se ocupan del mantenimiento de la paz y del establecimiento de una sociedad armoniosa, pero en muchos casos el sistema de justicia criminal parece funcionar en beneficio de los ricos y los malvados, mientras los pobres y los inocentes se ven sometidos a leyes injustas. Los seres humanos nos aprestamos a evitar el sufrimiento y buscar la felicidad, más que a cualquier otra ocupación o profesión, recurriendo para ello a todos los medios que se hallen a nuestro alcance. Precisamente por eso tenemos ascensores, ordenadores portátiles, baterías recargables, lavaplatos eléctricos, tostadoras, que se apagan cuando el pan ya se ha tostado, sofisticados aparatos para recoger los excrementos caninos, cortapelos de nariz a pilas, inodoros con asiento calientes, no bocaína, teléfonos móviles, viagra, moquetas, etc. Pero todos estos artefactos, obviamente, también nos proporcionan muchos dolores de cabeza. Las naciones buscan a sí mismo la felicidad y la cesación del sufrimiento a gran escala, luchando por el territorio, el petróleo, el espacio, los mercados financieros y el poder, emprendiendo guerras preventivas para impedir el sufrimiento anticipado. Y a nivel individual, hacemos lo mismo tomando medicamentos preventivos, vitaminas, vacunas, realizándonos análisis de sangre y escáneres TEP, que escrutan todo nuestro cuerpo. Vamos en pos de signos que evidencien la aparición del sufrimiento, y cuando los descubrimos, tratamos de aplicar el remedio más adecuado. Cada año aparecen nuevas técnicas, tratamientos y libros de autoayuda que tratan de proporcionar soluciones duraderas al sufrimiento, y en el mejor de los casos, de eliminar el problema de raíz. Siddhartha también trató de eliminar la raíz del sufrimiento, pero sus soluciones no aspiraban a emprender una revolución política, emigrar a otro planeta, o establecer un nuevo sistema económico. Tampoco pensó en establecer una religión, o en desarrollar códigos de conducta que nos trajesen la paz y la armonía. Siddhartha exploró el sufrimiento con una mente abierta, y gracias a su infatigable contemplación, descubrió que en lo más profundo, lo que nos hace sufrir son nuestras emociones. De hecho, las emociones son el sufrimiento. De una u otra forma, y directa o indirectamente, todas las emociones se derivan del egoísmo, en el sentido de que implican la identificación con el yo. Además, también descubrió que, por más reales que parezcan, no forman parte inherente de nuestro ser. Las emociones no son algo innato, una suerte de maldición que un Dios o alguien nos haya lanzado. Las emociones se originan cuando aparecen ciertas causas y condiciones concretas, como cuando uno cree que alguien está criticándole, ignorándole o arrebatándole lo que le pertenece. Entonces es cuando las emociones correspondientes hacen acto de presencia. En el mismo momento en que aceptamos esas emociones, en el mismo momento en que nos las creemos, perdemos la conciencia y la cordura, y nos quedamos atrapados en ellas. Así es como Siddhartha encontró su solución, la conciencia. Por ello, si realmente queremos eliminar el sufrimiento, deberemos desarrollar la conciencia, darnos cuenta de nuestras emociones y aprender a no quedarnos atrapados en ellas. Si examinamos cómo lo hizo Siddhartha, las emociones, y tratamos de identificar su origen, no tardaremos en descubrir que se derivan de un malentendido y que por ello mismo son básicamente erróneas. Todas las emociones son una forma de prejuicio y en su núcleo siempre hay un elemento de juicio. Una antorcha girando a cierta velocidad, por ejemplo, se nos antoja como un círculo de fuego. Un espectáculo que los niños y algún que otro adulto encuentran muy divertido, porque al no diferenciar la mano del fuego de la antorcha, se ven arrastrados por la ilusión óptica del anillo y acaban totalmente convencidos de la realidad de lo que ven. Somos muchos también los adultos que alentamos ilusiones semejantes sobre la apariencia corporal. Así por ejemplo, cuando pensamos en el cuerpo, no lo consideramos como un agregado de moléculas, genes, venas y sangre, sino como una totalidad y concluimos la existencia de un organismo real llamado cuerpo. Y totalmente convencidos de ello, queremos tener un vientre liso, unas manos artísticas, ser muy altos, poseer rasgos hermosos o una silueta curvilínea. Y nos obsesionamos con ello, invirtiendo tiempo y dinero en ir al gimnasio, en cremas hidratantes, tés adelgazantes, la dieta de South Beach, el yoga, la comida dietética y el aceite de lavanda. Del mismo modo en que los niños se quedan absortos, emocionados o incluso aterrados por el anillo de fuego, los adultos nos emocionamos con nuestra apariencia y bienestar corporal. Los adultos sabemos que el anillo de fuego es una ilusión, de modo que no nos inquietamos por ello. Empleando la razón, advertimos que el anillo es una ilusión creada por el movimiento circular de la mano que sostiene una antorcha llameante. Por eso, el hermano mayor puede mostrarse arrogante o sobreprotector con su hermano pequeño. Nosotros, en tanto adultos maduros, podemos ver el anillo y entender la fascinación del niño, especialmente si es de noche y el espectáculo va acompañado de bailarines, música, etc. En cuyo caso, a pesar de ser conscientes de su cualidad esencialmente ilusoria, puede incluso llegar a fascinarnos. Una comprensión en la que según Siddhartha se asienta la semilla de la compasión.